Por cosas del destino resulté siendo ingeniera civil y me ha apasionado, creo que no me veía en una oficina sino que más bien en un área a espacio abierto como lo es estar aquí en una vía a campo. Nunca me ha molestado sino que más bien me he sentido a gusto estando acá. Mi nombre es Jessica Zanabria, laboro en el corredor vial Villavicense-Yopal. Me desempeño como residente de obra de la unidad funcional 7. Mi función es primordialmente supervisar toda la parte de obra civil, lo que se trata de la vía, la maquinaria, el personal que está bajo mi cargo, siendo de acá de la región, siendo de Yopal. Es un proyecto que va a traer muchísimos beneficios, pues digamos es muy importante tanto en mi vida profesional como personal. La experiencia hasta el momento ha sido muy gratificante. Es muy importante para mí estar al servicio del proyecto como tal. Bueno, realmente pues lo considero importante ya que puedo aplicar mis conocimientos en este proyecto tan importante para la región. Yo también soy especialista en pavimentos y puedo aplicar mis conocimientos si están al servicio de este proyecto. La satisfacción personal es también poder ver que un proyecto de estos llegue a los municipios que realmente pues hace tanto tiempo lo esperaba. Eso es parte del orgullo de estar aquí desempeñándome en esta labor.